En la unidad deportiva Tulio Espina se dieron cita a los líderes deportivos vellanitas en la inauguración de la Copa Interescuelas Prado 2012, que para este año contará con la participación de 27 equipos de los diferentes barrios y comunas de la ciudad. El líder deportivo vellanita Carlos Andrés Bedoya Piedraíta se mostró complacido con la jornada, donde además se entregó dotación a los equipos. Si una vez más inauguramos la Copa Interescuelas de Prado, del torneo de Prado, pues llevamos dos meses atrasados con esto, desgraciadamente no habíamos podido hacer las cosas antes porque de verdad que ustedes saben que la administración estaba un poco aportada económicamente, no habían salido los recursos a tiempo, pero gracias a la administración municipal, en cabeza del doctor Carlos Alirio Muñoz López, quien gracias a Dios ya se encuentra de pelea y que salió con las pilas puestas a poner las riendas a esta bonita ciudad, a Cotrafa, al señor Luis Alfonso Marulanda Tobón y al señor Vladimir Garzón, gerente general de la Empresaje y Logística, a estas tres personas se pudo salvar ese torneo. A partir del viernes 20 de julio se empezarán a disputar las competencias que este año también otorga muy buena premiación económica y que lo más importante es lograr la integración en el deporte municipal. Este viernes 20 de julio hay fecha en la cancha de Prado desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche de niños todo el día y sábado y domingo también va a programar en Prado sin descuidar el torneo de adultos, que ya se le acaban la primera vuelta dentro de ocho días y van a quedar 16 clasificados de los 26 que estaban jugando en el torneo de adultos para abrirle campo a la copa a los niños. Aparte del torneo de interescuelas que comienza esta semana, Carlos Andrés Bedoya anunció la inauguración del torneo de la cancha del barrio Mesa, que contará con la participación de 36 equipos. Yo veo la gente muy animada, siempre la gente de Prado es una gente pacífica, animada, juiciosa, organizada. No tengo que sentir de toda la comunidad deportiva de Prado, los quiero mucho, tengo mucho que agradecerles. Actualmente tenemos 1.200 competidores en Prado, en la cancha del municipio de Bello, que más deportes tienen competencia gracias a su centralidad. Ya después de esto venimos comprometidísimos, comprometidísimos con las mismas pilas puestas que le pusimos a la copa de interescuelas y ya se la vamos a meter toda de frente al torneo del barrio Mesa, al de la Fonda y Estadero del Palito en la obra 2000. Tenemos 36 equipos para arrancar allá de microfútbol y ya la demora para arrancar en el barrio Mera era la inauguración de ese torneo de los niños, o sea que nos van a volver a ver dentro de 20 días o un mes, otra vez por este mismo canal, pero ya no acá en la unidad deportiva de Bello, sino inaugurando esta bonita cancha que nos hizo la administración municipal. La invitación es para que se disfrute en paz de la fiesta del deporte y las familias acompañen a los niños en estas actividades de integración y sano esparcimiento. Y bueno, esperamos que la gente siga participando masivamente, le estamos dando cumplimiento al plan de desarrollo que decía nuestro alcalde en campaña, donde hablamos de la masificación y cualificación del deporte, le estamos cumpliendo a la comunidad y para que nuestro alcalde vea que, de verdad que aquí en la Secretaría de Deportes estamos haciendo las cosas con mucho cariño y berraquera y tratando de salir adelante, así las cosas no, o sea, así los recursos no sean muchos, pero las ganas sí son muchas.